¿Qué es la empresa de China? Está permeando a, bueno, como decía la Maja, pero también a empresas, por ejemplo, chinas que son más bien locales, de Chile, que están de alguna forma con una mirada desde China y llegaron acá y están empezando a ver América Latina, pero también con empresas más globales de China, o sea, con Huawei, por ejemplo, la empresa que se dice que en unos años más sería la empresa que hace, por ejemplo, celulares número uno del mundo o va a estar peleando ese número uno. También tenemos con empresas que están en China, Nanjing, que es nuestra universidad socia, y en Nanjing hay una empresa que se llama el Grupo Fénix, que ellos fundamentalmente es editorial, pero también tiene varias otras áreas de negocio, y ellos también están apoyando. Entonces, de alguna forma, se ve o queremos mostrar que la lógica de socios, de buenos socios estratégicos, no solamente está en Chile, sino que también está en China, y ellos también están empezando a mirar a América Latina con cada vez más fuerza, y probablemente ustedes lo ven con la cantidad, bueno, de estudios que están haciendo y de parlamentarios que van y vienen. Nosotros también somos reflejo de eso, digamos, y hemos querido hacerlo, pero insisto nuevamente, y creo que esto lo vamos a repetir muchas veces durante esta reunión, que queremos que sea el sello de calidad de la Universidad Católica. Ese es el sello que queremos imprimir al Instituto Confucio, y creo que lo estamos logrando. Continúa, yo diría, con mucha fuerza y cada vez más fuerza. Nosotros tenemos una serie de ventajas que siempre agradecemos mucho. Por ejemplo, el Banco Santander nos da una beca que se llama la beca Santander Top China, que es la única universidad que la tiene en Chile, y que ha permitido que académicos y estudiantes que van a hacer un intercambio semestral y académicos que van a hacer una pasantía para potenciar las relaciones con su colega chino en diferentes áreas, van y van explorando y abriendo estas como redes, digamos, de cooperación académica en investigación, docencia y en otras áreas. Yo creo que, fundamentalmente, lo que estamos tratando es, ya con los socios que uno ya ha identificado y tiene mayor sintonía en cuanto al proyecto educativo que ellos tienen, nos estamos concentrando ahí. Más que una gran masa de universidades, lo que estamos tratando a nivel global, como universidad, con todas las universidades en el mundo, identificar cuáles son como los socios estratégicos. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los socios estratégicos de la universidad en China? Y el primer socio estratégico de nosotros es nuestro socio en Confucio, que es la Universidad de Nanjique. Ahí nosotros apostamos, fundamentalmente, todo lo que es la cooperación, por ejemplo, en intercambio estudiante, lo que, las profesoras ya están yendo a NIOC, gracias a esta beca y a otras becas que nosotros tenemos de movilidad. Las profesoras, por ejemplo, de Chino Mandarín, perdón, de la Facultad de Medicina, van a ir ahora a Medicina Tradicional China, por ejemplo, que son la jefa de salud pública de la red de salud UCED, con una colega. Es una relación de facultad, de una muy buena facultad con la Facultad de Medicina de nosotros, que va a un muy buen socio estratégico a China, con un tema muy concreto, que es traer Medicina Tradicional China, por ejemplo, para tratamientos de dolor de cáncer, en la red de salud tanto nuestra, pero también para el sistema público en general. Por ejemplo, el Hospital Suter del Río, donde nosotros tenemos una presencia, la administración médica o la presencia médica muy importante en el sistema público, y en toda la formación de médicos que hace el rol público que tiene la Universidad en la formación de médicos a nivel nacional. Ya tuvimos una muy importante, que fue el Puente Chino, que es el clásico evento donde los niños, o sea los jóvenes universitarios, muestran su capacidad de haber aprendido chino, tanto de forma oral, como también tienen que hacer una obra artística, hacer un número artístico, digamos. Lo que tuvimos para el nivel de los universitarios, que fue hace dos semanas atrás, más o menos. Lo tengo acá en Casa Central. Ahora, en un par de semanas más, vamos a hacer lo mismo, en alianza con el Ministerio de Educación para los niños secundarios. O sea, porque hay mucho profesor chino, mucho programa chino en el colegio del Estado, donde se está enseñando, por ejemplo, Instituto Nacional y otros más. Entonces se hace el mismo concurso, pero ahora para niños de la secundaria, de nivel secundario. Bueno, viene este evento que mencionábamos nosotros de canto, el festival de canto para jóvenes chinos y para jóvenes chilenos. Siempre participamos, por ejemplo, en eventos en las semanas culturales de diferentes municipios a lo largo y ancho de Chile, por ejemplo, Rancagua, por ejemplo Temuco. Vamos a empezar con un punto de enseñanza en la Universidad Católica de Temuco, por ejemplo, donde también para nosotros es muy importante no arcar tanto, porque no tenemos esas capacidades. Porque yo siento que cuando uno arca demasiado, aprieta poco, como se dice en Chile, entonces la verdad es que se pierde un poco la calidad. Y nosotros lo que siempre queremos resguardar es la calidad. Y así con las municipalidades y con organismos de ciudadanos chinos, especialmente en Chile, estamos empezando a organizar también una diversidad de eventos, especialmente culturales, como la ceremonia del té chino, como Tai Chi también, para los adultos mayores. Acá en la Universidad hay un programa de adultos mayores donde también nosotros ofrecemos una serie de actividades para ellos de Tai Chi. El año pasado lo hicimos en Moistar, en el edificio de la Telefónica, donde tenemos un centro cultural. Entonces, siempre estamos buscando estas alianzas y ya tenemos por lo menos unas 6 o 7 de estos eventos organizados. Y bueno, siempre surgen que si necesitan alguna institución, algo, digamos, que nosotros podamos apoyar y nosotros siempre estamos ahí apoyando. Un proyecto muy, muy interesante que se abrió acá en la Universidad, que es un proyecto a cargo de Francisco Vergara, trabajando fuerte con la rectoría, que es tanto en las cárceles de mujeres se abrió una biblioteca escolar, acá se ha abierto. En el fondo es acercar la biblioteca a toda la comunidad, pero especialmente a los niños. Entonces, vienen muchos niños de colegios públicos, como también colegios particulares, o sea, otro tipo de colegios no está pensado en discriminar o en ver de dónde vienen, digamos, y tienen su rincón dentro de la biblioteca de la Universidad. Entonces, primero los alumnos, nuestros alumnos universitarios, miran, pero como que raro, con muchos niños acá, y empiezan a interactuar. Entonces, en las tareas, por ejemplo, de los niños, empiezan a ser ayudados por los alumnos universitarios, tienen sus propios rincones, pueden incluso almorzar en algún lugar, porque son niños que salen y tampoco tienen muchos espacios, digamos, donde poder estudiar, por ejemplo. Y eso se empezó a replicar en diversos colegios, se acaba de inaugurar uno en Aysén, por ejemplo, y nosotros vamos a tener un rincón chino, porque hay un rincón inglés, vamos a tener un rincón chino pensando para ellos. Entonces, pueden ir niños, van a poder aprender literatura china, de cuentos, de cine, de historia, digamos, para ellos. Entonces, eso es un poco también acercar a la cultura a través de la biblioteca. Y esto ha sido, la verdad, una iniciativa que incluso ha tenido premios. Por ejemplo, se abrió en la cárcel de mujeres que está al lado de nuestro campo de San Joaquín. Y ha sido muy, muy exitoso. O sea, de hecho, era visto como, como que esto va a fallar. Había gente que decía, bueno, esto no va a resultar. Y la verdad que ha sido un éxito rebundo. Espacios, de verdad, digamos, de crecimiento, de esparcimiento, yo diría, de una suerte de libertad para personas, por ejemplo, que están privadas de libertad, que ha sido increíble. Yo creo que el objetivo a largo plazo es tratar de generar puentes académicos, en primer lugar, con más facultades. O sea, si lo que estamos haciendo la Facultad de Medicina con Medicina Tradicional China, ojalá eso poder proyectarlo también a otras facultades. O sea, tenemos 18 facultades, ya se han ido profesores, por ejemplo, en la Facultad de Química y han trabajado temas medioambientales, por ejemplo, cómo controlar crisis medioambientales a través de contaminación, por ejemplo. Yo creo que, en muchos aspectos, somos países bastante similares, que es donde podemos aprender y tenemos problemas que, a pesar de las distancias, son bastante similares. Entonces, yo creo que en muchos áreas, muchos departamentos o institutos o escuelas de nosotros, otras facultades pueden perfectamente tener alianzas virtuosas. Y, aparte, China, yo creo que está mirando con cada vez más fuerza América Latina. Entonces, yo creo que hay una mirada que lo vio nuestro profesor, que fue el director del Centro Estudio Asiático, el profesor Johannes Renner, que llegó ayer, justamente, de Shanghái, que se firmó y fuimos invitados a un foro latinoamérica Fudan, la Universidad de Fudan, una de las muy buenas universidades en China. Y donde está la UNAM, está la Universidad de Buenos Aires, está la Católica del Perú, está la Universidad de Sao Paulo, Campinas, la Universidad de Los Andes, en Colombia, del Rosario, en Colombia. Entonces, de verdad, cojeron las mejores universidades de la región. Y nosotros somos una de ellas. Y ya se está empezando a hablar de proyectos concretos de investigación, por ejemplo. En temas de modelos de desarrollo, por ejemplo. En temas de integración económica en diversas materias, que en estos momentos no se están visualizando. Entonces, ese tipo de temas, yo creo que es lo que nosotros tenemos que ser el puente entre nuestras facultades, que a lo mejor todavía no conocen tanto las oportunidades que hay en China, a mostrárselas. Yo creo que ahí tenemos que seguir avanzando, porque creo que falta muchas facultades, muchos profesores, en ver las oportunidades que hay en la cooperación con China. Eso yo creo que el mundo como académica. Yo creo que otro mundo muy fuerte es tratar de ser un referente dentro de la enseñanza del chino mandarín con una gran calidad. O sea, yo creo que la calidad de nuestros cursos es, yo creo que indiscutidamente es una de las mejores de Chile, si no la mejor enseñanza aunque suene un poco arrogante, pero yo creo que de verdad nosotros hacemos todos los esfuerzos con nuestros profesores y Elena, la historia académica lo hace perfecto, de tener de verdad una calidad académica de acuerdo a lo que se requiera. O sea, ojalá seguir avanzando en esta alianza con diversas instituciones. Nosotros no queremos avanzar y abarcar todo Chile, porque no tenemos la capacidad para eso, si queremos mantener la calidad. Pero sí tener un par de puntos de enseñanza a lo largo de Chile, como te decía, probablemente Temuco, Concepción, quizás Coquimbo, y quizás Valparaíso, ahí estamos en conversaciones, y eso yo creo que sería como muy significativo con respecto a... Y yo creo que el tercer punto que también tiene mucha relación con los eventos culturales, la difusión de la cultura, por ejemplo, en la Embajada China con ellos trabajamos muchos eventos culturales, nos ven a nosotros como un socio estratégico en ese sentido, entonces yo creo que la difusión de la cultura, de talleres, de cultura, de Tai Chi, y de otro tipo de expresiones, recibir también eventos artísticos de China acá, y mostrarlos a la comunidad, no solamente a la universidad, sino en Chile, y muy vinculado a eso, ser también, seguir siendo, y ojalá potenciarse, un referente para la comunidad china en Chile. Yo creo que eso es un tema que quizás no estaba en nuestro, ser bien honestos, no estaba en nuestro plan estratégico en un comienzo, no lo habíamos visualizado, pero de repente, empezamos a visualizar que éramos un buen socio, digamos, una ventana, donde los ciudadanos chinos que están acá hace muchos años, se sienten muy cómodos acá, nos ven acá como un referente en actividades de calidad, cooperan cada vez más, eso también es muy importante, siempre vemos una logica de cooperación, y yo creo que esa relación, la verdad que yo la agradezco y la celebro mucho, y siempre lo decimos cuando tenemos algún evento, que agradecemos mucho la confianza que ellos nos vean como una suerte de segunda casa, dentro de Chile, donde probablemente quizás no hay tantos espacios para ellos, para disfrutar de él, para sentirse más en casa, y eso de alguna forma también habla que estamos haciendo las cosas bien. ¡Gracias!